Es obligación de los municipios mantener en buenas condiciones los recolectores que llevan las aguas residuales a las plantas de tratamiento, dijo la directora del Instituto de Ecología Estatal y Desarrollo Sustentable, Elena Iturribarria Rojas. Consideró que las leyes que prohíben contaminar los ríos son suficientes y estrictas, sin embargo, reconoció, faltan sanciones más fuertes y mucho por hacer para lograr que las autoridades municipales tengan la capacidad de mantener y administrar las más de 100 plantas de tratamiento con que se cuenten el Estado. Lo que creo que ha faltado es un poquito esa parte de obligación de cada municipio de mantener en buenas condiciones este tipo de instalaciones, porque luego dicen, no, pues es que no sirve, luego dicen, no, es que no era la tecnología adecuada, yo creo que todas son buenas y se construyeron por algo, lo que sí es que cuestan, hay unas que cuestan más, otras que cuestan menos, pero pues gran parte de estas no ha estado funcionando de manera adecuada, no, en la ciudad de Oaxaca afortunadamente ya, pues en los últimos años se han construido muchos colectores que están llevando el agua a la planta de la raya y ahí se está tratando una cantidad muy grande, no, de drenaje y se está regresando al río, entonces bueno, en esta parte ha habido avance. Y es que recordó, siempre hay decenas de plantas de tratamiento de aguas residuales que necesitan ser rehabilitadas y la falta de una operatividad al 100% de las plantas de tratamiento deriva en problemas de salud por las aguas negras que se vierten a los ríos, sobre todo a la Toyac, que en el valle es el más contaminado, ya que recibe las aguas negras de más de 10 poblaciones cuando sus plantas de tratamiento no funcionan. Pero bueno, pues de río a Toyac empezamos desde Telizlahuaca, ¿no?, y pues terminamos en el río Verde y a través de todo, todo el trayecto, que son muchísimos kilómetros, pues todo el mundo está vertiendo aguas, ¿no?, en mayor o menor medida. Entonces sí, sí hace falta mucho trabajo, sí hace falta creo que mucho más trabajo a nivel de la autoridad más, pues la más básica que es el ayuntamiento, ¿no?, y que todavía tenemos mucho que hacer para fortalecer esta instancia de gobierno y que tenga la capacidad de mantener y administrar bien este recurso, ¿no? Tan solo la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en San Juan Bautista, La Raya, trata más de 10.000 metros cúbicos de aguas negras diariamente. Y Turribaría Rojas recordó que cada año hay recursos destinados por parte de la Comisión Nacional del Agua para el Saneamiento de los Ríos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.